Yo creía que esa granada hubiese tumbado a alguien, loco, pero no Ah, no, se van, alguien va a ver pelea Ah, no, Pedro Gigi se está metiendo más profundo, ahora que lo veo Es que ruchó solo, eh, Pedro Gigi ruchó solo ahí, eso no le vino muy bien, obviamente O claramente, y si, 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 van a decidir pelear los chicos de Oh, buen brinco, oh, a la virga, la Yalita Y la Yalita, chicos, Warmaster se llaman estos muchachos Oh, se tumba uno Ah, loco, la Yala limpió la casa, loco Ah, Yala, chicos No, loco, literalmente estoy viendo a un Team Queso, pero nuevo Estoy viendo a un Team Queso agresivo La mayoría de las peleas la está ganando, what? Ya, de ese spray, loco, pegas tu nuevo a la manita y fue la primera, demonios Pero Gigi es para los chicos de Team Queso, loco, no mames O, loco, no mames O, loco, no mames O, loco, no mames